Cuando me preguntan qué quiere de mi papá, yo automáticamente contesto. Ay, ¿qué sería de una calle sin gente? ¿Qué sería de una flor sin color? ¿Qué sería de aquel río si su fuente se las marchitaran los rayos del sol? ¿Qué sería de mí si me niegas tu amor? Quedó como el río, la calle y la flor. ¡Ay, mi padre! Yo sé que Rafa el Santo cuando me vea, lleno de juventud le dice a la mamá. Ay, ve, papá tiene cana. No sé si ella se lo crea. ¡Ay! ¡Ay, adiós! Se va mi juventud y ahora ya no la vuelvo a ver. Se va llena de gratitud y me deja solo con mi vejez. ¡Ay, papá! ¡La plata fusión! ¡Vamos de moda! Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni malgastaría la plata. ¡Bueva! Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni malgastaría la plata. Pero me di cuenta que la vida es un sueño y antes de morir es mejor aprovecharla. Ay, papá, cómo te recuerdo con esta canción que me hiciste, mi muchacho. Se la dedico a todos sus hijos, a los niños de Colombia y del mundo. Y ese muchacho que yo quiero tanto, ese que yo regaño a cada rato, me hizo acordar ayer. Que así era yo también cuando, muchacho, que solo me aquietaban dos pencasos del viejo Rafael. Y se parece tanto a papá, hombre del alma buena. ¡Ay, hombre! En un verso muy bonito En un verso muy bonito Siendo yo tan buen muchacho Hijo de Tigre, Tigrito Y de Diomedes, Rafael Santo Y señor ¡Papá, te debo la vida! ¡Papá, te debo la vida! ¡Papá, te debo la vida! ¡Me dan ganas de cantar! De tal palo, tal estilla Y salí igualito, papá ¡Viva, mis seguidores! ¡Mi corazón es tuyo!